Mi vida es seguir las huellas que dejaron ante mí Mi fin es dejar mis huellas a los que me han de seguir Ven, por ti, por mí, hoy están Ven, por ti, por mí, me voy a dar Ven, por ti, por mí, hoy están Ven, por ti, por ti, me voy a dar Ven, por ti, por ti, por mí, hoy están Ven, por ti, por ti, por ti, me voy a dar Ven Loneliness That's what I feel in my days That's what I'm trying to have today When I'm talking with you, my little friend Loneliness That's what I try to forgive With your simple words and your fair smile That dispenses the fog of my eyes Cause when I'm without you All is sadness for me Your light in my darkness Cause nobody hears me Cause nobody wants to drag my tears Only you, my girl Friend Only you, my girl Friend Loneliness Loneliness That has made me a melancholy man That has made me harsh My love for you Cause I know that you're more than a friend Loneliness Loneliness That is slowly burning my life That is slowly burning my life That is slowly burning my life That is slowly ending my happiness And it only returns And it only returns When you're here Cause when I'm without you All is sadness for me Your light in my darkness Cause nobody hears me Cause nobody wants to drag my tears Only you, my girl Friend Only you, my girl Friend Only you, my girl Loneliness 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 Hace tiempo, cuando hervía mi sangre, cuando mi voz era recia y fuerte, vivía soñando, soñando, viví, hace tiempo, junto a mi casa, dejé mis sueños y empecé a andar, y quería vivir, y mi vida dejé, tras de mí. Hoy quiero volver, de aquella casa que dejé, quiero dejar la vida errante que busqué. Hoy quiero volver, de aquella casa que dejé, quiero dejar la vida errante que busqué. Ahora estoy solo, triste y olvidado, mi voz hueca y cansada, mi alma derrotada, Mi vida es recuerdo y olvidó mi ser, hace tiempo, ahora recuerdo, dos palabras, un adiós, baladas perdidas, que el tiempo dejó, tras de mí. Hoy quiero volver, de aquella casa que dejé, quiero dejar la vida errante que busqué. Hoy quiero volver, de aquella casa que dejé, quiero dejar la vida errante que busqué. Hoy quiero volver, de aquella casa que dejé, quiero dejar la vida errante que busqué. La Paz 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 No, 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 no No, 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 no Open your eyes My father told me time ago Open your eyes And let her run before you do But not some years ago You know the environment said I said my father said people There's only in my head But not some years ago You know him by myself I said my father said him He's only in my head He's only in my head Open your eyes My father told me time ago Open your eyes My father told me time ago Home idiotic mono Oh no, 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 no However, time ago There's only in my head He's only in my head Home Gene ¡Suscríbete al canal! 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 como un río sin calde y sin mar y razón en la tierra y en el sol con el Dios como el hombre formado sin mar La noche toca mi cuerda y hoy por ayer viviré y hoy a la voz de mi alma poco antes de atardecer He mentido al sentir que sentía verdad como un río sin calde y sin mar Mi razón de la tierra y de un sol lo nació como el hombre formado sin mar Música 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 Música